Con una amplia gama de actividades culturales, artísticas, deportivas, artesanales, gastronómicas y ganaderas, la Expo Feria Michoacán 2014 fue inaugurada oficialmente por el gobernador del estado, Fausto Vallejo y Enrique Martínez y Martínez, titular de Zagarpa y representante presidencial. La 55 edición de la llamada a la máxima fiesta de todos los michoacanos se reafirma como una ventana a la vasta riqueza de Michoacán, además de ser un escenario en donde se dan cita a las tradiciones y el folclor de las diversas regiones que le dan identidad a los habitantes. Vallejo Figueroa afirmó los michoacanos están de pie y no deben ser juzgados por los actos de algunos pocos malhechores. Una nueva feria. Queremos que vengan a la nueva Expo Feria, a que disfruten los múltiples atractivos de esta gran exposición michoacana. Los michoacanos estamos de pie, trabajando y echados para adelante. No permitiremos que nos etiqueten por las acciones de unos cuantos malhechores. El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, Enrique Martínez y Martínez, destacó que se trabaja para impulsar a Michoacán para que se mantenga como el productor más importante de México. Y eso le da un sello especial, pero también una responsabilidad, porque tenemos que seguir incrementando la producción. Más de 40 mil millones de pesos es el valor de la producción en Michoacán, agrícola, en donde además del aguacate están las berries y cada vez entra el limón y el mango y el tomate. Los michoacanos o turistas que deseen acudir y pasar un momento 100% familiar podrán asistir de 9 de la mañana hasta la medianoche para aprovechar al elenco artístico que gracias al apoyo de la federación se tiene en la Feria de Michoacán, comentó el secretario de Turismo, Roberto Monroy García. Nos ayudaron de una forma muy importante para lograr un elenco que quizás se hubiera tenido en Palenques, pero no en Tato del Pueblo. Y hoy por 10 pesos la gente goza de un elenco que no lo tiene ninguna otra feria del país. Los afines al Teatro del Pueblo y sus presentaciones en esta ocasión podrán disfrutar de David Bisbal, Motel, Pati Cantú, Playa Limbo, Río Roma, Fobia, Yair, María José, entre otros que enganalarán con su música este espacio, además de las amplias actividades con las que se buscará colocar al evento como una de las mejores del país, como la Feria de San Marcos y la de Guadalajara, concluyeron. Para Quasar TV, Felipe Bárcenas.